Son cuantiosos los casos, que además han crecido mucho las cuotas, que se están volviendo pesadas. Y además, lo más complicado es que hay un año por delante que es parecido al 2018. O sea, la inflación ya la están estimando por encima del 35%, como la estimaban un año atrás a esta parte. O sea, pensando que vamos a tener de nuevo probablemente un año de 40% de inflación o más, y más o menos el mismo problema. Estuvimos hablando con quienes hoy encabezan alternativas para abordar esta problemática. Por ejemplo, uno de ellos es Julio Cobos, senador nacional por Mendoza. Uno de los impulsores de las primeras uvas, imitando el ejemplo chileno de las unidades de fomento. En su momento dijo, hagamos esto tanto para cubrir la necesidad de crédito, como también para quienes quieran ahorrar, que puedan ahorrar en ladrillos. Julio Cobos está planteando que a nivel nacional habría que ponerle un tope a los intereses que cobran los bancos por encima de estas unidades. Está planteando que puede existir un seguro, por ejemplo, para que sucedidas estas coyunturas macroeconómicas, las familias no queden allí ahorcadas por la situación. Algunas de las alternativas que propicia el senador cuando en el Congreso se está discutiendo esta problemática con cientos de usuarios en este mismo momento, a esta hora, a las 8 y media de la tarde. La actualización del capital se ha ido incrementando más que la evolución del salario. Obviamente se están estudiando distintas alternativas. Los bancos agregaron, algunos bancos, intereses que van más allá de los créditos tradicionales que se otorgan en otros países. Entonces ahí es una cuestión para ver si se pueden disminuir esos intereses que son altos. Hay que pensar en otra cosa, como por ejemplo un seguro que cubra este desfasaje por un tiempo, porque después a la larga vuelven a juntarse la evolución del salario, por lo menos así ha sido en nuestro país. Y el otro tema, que es el proyecto que concretamente hemos presentado, tiene también para darle una facilidad, porque como sabemos hay mucha gente que ahora paga impuestos a las ganancias, y los intereses pueden ser devengados hasta un cierto valor. Este valor está congelado en el 2001, lo que vos podés devengar como intereses para que no te afecte ganancias. Entonces lo que hemos hecho es actualizar ese valor y lo hemos llevado 400 mil pesos. Y después le hemos dado movilidad en función de la evolución de la UBA, para que justamente se mantenga constante esto. En épocas de restricción, como tenemos en búsqueda del ajuste fiscal o del déficit fiscal, esto va a tener encontronazo con el Ministerio de Hacienda. Pero nos parece lógico y razonable, porque nosotros no solo estamos pensando en los créditos que se han dado, sino en que no fracase los nuevos créditos que van a surgir en un país, que le hace falta, primero, más viviendas, generar empleo. La construcción es una de las áreas de la industria que más ha caído. Y nos parece que si no estamos estimulando un poco la posibilidad de dar ciertos beneficios, bueno, tampoco vamos a tener crédito.